hola parceros como están bienvenidos a su canal los maestros del miscli buenos días buenas tardes buenas noches estén donde estén que envió un fuerte abrazo un cordial saludo y toda la fuerza en mi cosmos este vídeo es presentado por shitter cake creator team el día de hoy te traigo un nuevo vídeo en el cual trataremos de anticipar cuál será el banner que será anunciado la próxima semana basado en nuestras especulaciones responsables guiño guiño así que si tú quieres saber cuál será el próximo van es para que puedas administrar tus recursos te invito a que me acompañes ahora el siguiente vídeo pero antes tú si tú que está viendo este vídeo por favor regálame una suscripción una suscripción en la enocastanema ayuda muchísimo crecer apoyemos la labor de los creadores de contenido así que te invito a ver el siguiente vídeo ya como todos saben la llegada de la renacida de himnos fue un boom a los ingresos de la compañía puesto que muchas personas incluyéndome tuvimos la oportunidad en mi caso gracias al palmer marcos de guagüen al galer españa que me brindó la oportunidad de tener la renacida y otras personas pues se enloquecieron desde el primer día o días siguientes y ya tienen la oportunidad o ya están renaciendo a este súper caballero lo que se traduce en muchos ingresos para jeter que lo que me lleva a la conclusión de que lo más probable guiño guiño es que en el mes de febrero no tengamos un banner es decir persephone no se va a venir para la próxima semana será que persephone no será anunciada como baron oficial y llegará ojo con esto como unidad dentro del duelo sagrado para el día 23 de febrero miércoles 23 de febrero del 2022 pues yo creo que sí ahora entonces muchos esperan a persephone como banner oficial para el día 23 de febrero del 2022 yo de mi parte creo que no no voy a hacer el intercambio de gemas no voy a cambiar las 40 genitas y lo hago desde mi punto de vista así que si tú tienes la plena certeza de que se viene ser persephone pues te invito a que lo intercambios pero yo como creador de contenido bajo mi especulación responsable propia e individual no lo voy a hacer de mi parte tú estás en toda la libertad de hacer lo que quieras y entonces cuál será el banner que se nos viene para la próxima semana que nos traerá yo espero guiño guiño de que tengamos un banner no sé un banner distinto un banner en el cual podamos tener una dualidad de caballeros para que tengamos la posibilidad de sacarlo o de mejorar sus habilidades en caso de que tengamos fragmentos para completarlo o para completar un volumen de habilidad en ese orden de ideas espero que la compañía nos ve nos dé un banner doble guiño guiño con algún divino o algún sapuri que pueda llegar a completar este mes de descanso y de rotación de gemas para poder tener la posibilidad en marzo de ir por todos los pasos del gato y al mismo tiempo ojo con esto poder lanzar por perséfone y así estar con un mes de descanso y preparados para la llegada de su ikío de garuda de copa su ikío de copa el cual lo más probable es que se nos pueda venir a finales de marzo teniendo una perséfone en los primeros días de marzo y un su ikío de garuda en los días finales de el mes de marzo del 2022 entonces espero que tú hayas entendido cuáles son las posibilidades yo digo como especulación responsable que podríamos tener un van no sé de un chura sapuri digámoslo así y un toro divino eso esa es la posibilidad guiño guiño que yo creo como banner oficial de la próxima semana espero que este vídeo te haya gustado el formato de especulación responsable te ayuda a guiarte en la administración de tus recursos y que de esta forma podamos conocer de antemano qué hacer intercambiar o no esas gemitas de invocación y estar preparados para la que se nos viene sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales sean felices galva les dice y hasta la próxima nos vemos